Buenos días, es una entrevista especial que estamos cerrando, el 2021, interesante año y me alegra mucho tener un compatriota para entrevistarlo. Se trata de Henry Vallejo, un peruano original de Puno, ha hecho su última filmación, tengo entendido que se llama Manco Capac en español y en inglés es Powerful Chief. Buenos días, mi estimado Henry. Muchas gracias. Usted acaba de filmar la película Manco Capac, ¿cuánto tiempo le tomó filmar esta película? Bueno, desde que empezamos a escribir el guión hasta que está en la pantalla grande estos días, 11 años, 11 años de proceso de escritura, filmación, todo el proceso de casting, rodaje, edición y hasta toda la campaña que esté en los cines, 11 años. Bastante tiempo. A veces el presupuesto para una compañía es muy crítico con el tiempo. ¿Cómo fue el presupuesto? ¿Hubieron algunos buenos samaritanos para la compañía o los actores? Sí, bueno, tiene dos etapas la película. Primero, intentamos filmarla con fondos propios, pero un primero inconveniente fue que el actor principal se ganó una beca, entonces ya habíamos filmado 10% de la película y él se tuvo que ir, abandonó el rodaje, era un menor de edad y no podíamos hacerle ni juicio, pues íbamos a perder tiempo. Así que lo dejamos conocido. Y esa fue una parte donde perdimos dinero y tiempo, sobre todo. Lógico. Entonces, para encontrar otro actor que pueda encajar con este rol, nos tomó otros tres años, encontrarlo, buscarlo por todo el país. Entonces, esa es otra etapa. Y ya en esa búsqueda de, digamos, del segundo candidato, habremos visto más de mil actores o personas que se presentaban al casting. Y entonces, en esta segunda parte ya pudimos conseguir los fondos del Estado. Es decir, que esta película sale con el 90% de fondos del Estado, del Ministerio de Cultura. Interesante. No habría sido posible. Interesante que el Estado haya colaborado con su proyecto, porque a veces en Perú el arte está un poquito desconocido, ¿no? Aparentemente usted consiguió algo estupendo, ¿no? Para que ellos auspicie su proyecto. Sí, afortunadamente en el Perú. Más o menos el Ministerio de Cultura existe hace 10 años. Antes de esto había unas ayudas. Ya el cine se veía beneficiado de estas ayudas a través del CONACINE. Era una oficina pequeñita dentro del Ministerio de Educación. Pero al crearse el Ministerio de Cultura se ha formalizado mejor y ha ido creciendo cada año. Solo en 10 años los presupuestos han mejorado increíblemente. Hay concursos ahora para documental, largometraje, cortos para experimental, largometrajes en lenguas originarias, distintas categorías que ha ido creciendo. Creo que son dos cosas aquí, ¿no? Para que el cine peruano empiece y empiece a desarrollarse. Una son las iniciativas personales, que hay un buen número de iniciativas de cineastas en todo el país. Y otro, la ayuda del Estado, que es importante, ¿no? Entonces, que está cada vez, se está solidificando mejor. Entonces, con estos dos elementos, pues, el cine tiene asegurado, ¿no? Antes, solo hablamos de 25 años atrás, el Perú producía de 5 a 10 largometrajes por año. Nada más. Hoy en día, con esta ayuda del Estado, se producen como 65 a 70 largometrajes por año. No estamos alcanzando a la Argentina, digamos. Usted ganó una beca para estudiar en Cuba. Sí, bueno, este... fue un taller corto, ¿no? Esos talleres que se dan, pues, en verano para nosotros, pero era invierno. En enero, me acuerdo. Solo esos talleres de un mes, pero muy significativos, ¿no? Entonces, esto... Después de haber hecho mi... Digamos, yo estudié ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional de Altiplano, en Puno. Entonces, era lo más básico, digamos. Lo único que podía acercarnos al cine, ¿no? Porque no hay la carrera de cine en Puno, no hay ni de actuación ni nada de esto. Entonces, comunicaciones es un buen refugio, ¿no? Claro. Para muchos cineastas. Entonces, después de hacer mi primer largometraje completamente por intuición, ¿no? Entonces, se llama, por cierto, El Misterio del Cariciri. Sí, sí. Primer largometraje. Hago ese largo y... Bueno, empezamos... Era una historia más comercial, ¿no? Empezamos a ganar un poco de dinero y solo así pude acceder a un taller en Cuba, ¿no? Que era de un mes, pero era caro, recuerdo, ¿no? ¿Por qué Mancocapac el nombre en Ahúm Tupac Amaro, por decir? Claro. Lo que pasa es que Mancocapac, en un tiempo, no solo en el pasado, sino ahora, se lo puede catalogar como el hombre más importante de nuestro país, ¿no? Ya que él fue el iniciador del imperio, probablemente el imperio más grande de todo el continente, ¿no? Entonces, él ha fundado y ha salido del lago Titicaca y se ha ido a Cusco a fundar el imperio. Entonces, Puno, pues, es la cuna de los incas, ¿no? La cuna de la civilización inca, ¿no? Y a partir de, pues, de esos años, este imperio ha ido creciendo, ¿no? Entonces, no se puede ignorar a una persona que tiene, digamos, el rango de, si comparamos con otros hombres, o en Europa, pues, este, a Napoleón o Alejandro Magno, pues, Mancocapac era igual o probablemente con mayor rango que ellos, ¿no? He visto el trailer, me gustó, simple, bien hecho. Mi pregunta principal, antes de preguntar, la segunda sería, ¿quién estuvo a cargo del casting para su película? Bueno, los proyectos los inicio solo, ¿no? Empiezo a escribir solo y a veces venía un amigo a colaborarme, ¿no? Mientras tenía tiempo. Después el casting también tengo que hacerlo solo porque en esa etapa todavía no conseguimos los fondos del Estado, bueno, ni otros fondos tampoco. Entonces, es un camino que uno inicia solo, ¿no? Hay que ser todista, ¿no? En el Perú muchos cineastas somos todistas. Entramos a la escritura, a todo el proceso de realización, edición incluso, ¿no? Pues, en este caso ya mis hermanos, mis hermanos menores se han formado y ellos hacen la edición, hacen cámara, sonido, ¿no? Entonces, somos un equipo familiar, se podría decir, ¿no? Claro. Le fue muy difícil conseguir el personaje de... ¿El Lisbán? Sí, sí, sí. Sí, 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 porque habíamos hecho castings en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Juliaca. Entonces, cinco o seis ciudades que estuvimos buscándolo desde el año 2013, ¿no? Principios de 2013. Entonces, ya habíamos encontrado a otro actor, pero como le decía, abandonó el rodaje y se fue. Claro, claro. No valía la pena. Y entonces, este... Pero fue para mejor porque el guión fue mejorando, evolucionando de mejor manera. Pudimos conseguir los fondos del Estado. Y este actor, este... Que también es bueno, como el último actor, Jesús Luque, que no era actor, ¿no? Era un niño cuando lo captamos. Tenía solo 15 años cuando vio el afiche en una plaza en Juliaca y vino al casting. Y no es que hayamos dicho, bueno, él podría ser, ¿no? No. Nos hemos demorado varios meses decidiendo si iba a ser el actor, ¿no? Porque como no tenían formación estos actores, había que hacerles un taller, había que formarlos, ¿no? Entonces, es recién a mitad de taller que decidimos hacer pruebas de cámara y recién nos convencimos, ¿no? Dijimos, este chico puede ser el actor, pero no le dijimos nada porque... Para que siga viniendo puntual a las clases. La puntualidad, claro. Al final del taller recién le decimos que iba a ser el actor, ¿no? El protagonista. Ahora, de acuerdo al guión, ¿se ve usted proyectado su vida con el, con la película? Digamos, no literalmente, pero al menos pienso que un 20%, siempre se filtra algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, no he pasado exactamente lo mismo, pero situaciones parecidas, paralelas, sí, ¿no? Este, si bien es cierto que el personaje lo, este, nos inspiramos en un compañero de colegio, ¿no? Que cuando teníamos 10, 11 años, y se llamaba Elismán también, ¿no? Entonces, y dos años estudió con nosotros y de ahí desapareció, no sabemos qué ha pasado, pero, este, en la forma del trato de algunos profesores, pues en esos años, ¿no? En los años 80, pues, este, recuerdo que siempre llegaba tarde y no hacía las tareas y lo castigaba, entonces había un profesor de historia que lo cargaba literalmente con ese uniforme de plomo que usábamos, lo cargaba, ¿no? Porque era chiquito, un muchacho, y borraba la pizarra con él, ¿no? Así. Aquí le llaman bullying. Claro. Y de ahí lo ponía a una esquina, ¿no? Mirando a la pared. Entonces, esas imágenes uno no se olvida, ¿no? Porque eso parecía normal, lo que no es normal, ¿no? Digamos, ese trato de que, digamos, ya no es educación, sino es maltrato, digamos, ¿no? Entonces, el resto de muchachos no podíamos hacer nada porque nos iban a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, este, a esa edad, pues, este, uno solo obedece así como pequeños soldaditos estamos todos marchando, o sí, párense, siéntense, o no. Y era así la educación, ¿no? Bien disciplinado, ¿no? Sí. La disciplina siempre reinaba, o no sé ahora, pero reinaba en mis tiempos también. Claro. La primaria, secundaria, tenía uno que obedecer. Había el respeto, que ahora con esta generación, o generación anterior, no se ve. Entonces, el Isbán más o menos se adapta aprendiendo bajo su dirección lo que quería usted proyectar, ¿no? Claro, esta historia, este, también obedece, pues, a algunas cosas que he visto, y yo me he mantenido, pues, digamos, este, he comprado, por ejemplo, mi primera camarita gracias al turismo. Yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación y empecé a guiar, era guía práctico de turismo. Entonces, con eso, pues, tenía un ingreso y compré mi primera camarita y armé una isla de edición en casa, ¿no? Y entonces, así es como entro a los audiovisuales, ¿no? Y el turismo, pues, también me ha permitido conocer gente de todo el mundo, ¿no? Exacto. Ser amigos, amigas, por todos lados, sí. Este, que es muy diverso, ¿no? He conocido gente desde, digamos, había gente, pues, que venía sin dinero a veces, ¿no? Hay turistas, pues, de adolescentes que también hay que atenderlos, ¿no? Y se aprende de ellos y también he conocido gente mayor, pues, este, y si recuerdo una vez al asesor legal de Disney, por ejemplo, estaba por ahí, ¿no? Entonces, así, el rango de gente diversa es así, ¿no? A Puno, gente de todo el mundo, ¿no? Por las ruinas y todo. Aprendiendo todos esos detalles, fue duro, por supuesto, la formación en Puno. En algún momento se le ocurrió viajar a la capital o ir a otras partes, aparte de la película de Cuba y todo, ¿no? Sí, dejando eso aparte, ¿se le ocurrió emigrar a Lima o a otro lugar y por qué se quedó más en Puno? Bueno, lo ideal habría sido emigrar a Lima porque hay más oportunidades, hay universidades más grandes, ¿no? Pero ya había iniciado este proyecto, imagínese, tenía la idea en la cabeza, pues, este, hace mucho tiempo emigrar, pero como tenía que cumplir con este proyecto, todavía estamos en Puno, ¿no? Entonces, este, probablemente ahora sí puede estar viajando más que antes, pero era una promesa, ¿no? Un compromiso con Puno, ¿no? Sacar esta película y, este, hasta ponerla en las, esa era la meta, ¿no? Hasta ponerla en las salas de cine. La consistencia y disciplina suya, que a tanto tiempo, ¿no? Después de diez años y todo, eso es una disciplina que hay que admirar, ¿no? Todo actor, perdón, todo director, cuando hace su película, tiene un objetivo de ver terminado su proyecto, ¿no? Aparte, ganar un premio, un Oscar. Lógico, su película ha ganado paros premios en diferentes países, bien reconocida, pero aquí viene algo máximo, pues, que todo, todo director quiere su película que gane un Oscar, sin contar con el elenco, ¿no? El actor, nada, el director quiere que su película gane. ¿Pasó por su mente esa ambición o ese pensar? Bueno, en realidad, no hemos pensado mucho en eso, a decir verdad, cuando, cuando nos avisaron de que teníamos la posibilidad de postular para estas precandidaturas, pues, o preselecciones dentro del Perú, este, no sabíamos ni de qué se trataba, ni de las fechas, ni nada, ¿no? Un día nos llama la gente del Ministerio de Cultura y nos dice, no van a postular, hay unas preselecciones para el Oscar. Este, no sabíamos ni la fecha y faltaban tres días para el cierre de la convocatoria. Sí, sí. Así que, alistamos los papeles, no teníamos nada listo, ¿no? Papeles de la película y cerramos la postulación dos o tres horas antes de que se cierre, ¿no? Y entonces, bueno, no esperábamos nada y después de diez días nos avisan que, este, los, todos los, las asociaciones de cine y de críticos del Perú habían votado por mayoría por la película, ¿no? Por Manco Capa. Entonces, claro, fue una grata sorpresa que no esperábamos. Pero ya que estamos en estas instancias, pues, hay que ayudarle, ¿no? A que pueda escalar uno o dos peldaños más, ¿no? Entonces, ha sido así. La película, claro, no se ha pensado mucho en festivales, ¿no? Yo ya estaba contento con haber terminado la película después de muchos años y haber terminado de editarla. Ya estábamos más que contentos. Pero ahora que vengan cosas, reconocimientos y una posible nominación, este, por supuesto, es bienvenido y, bueno, nos pone felices, ¿no? Es decir, para algo nos habíamos esforzado tanto. Pero no era, esa era la meta, ¿no? El objetivo. El objetivo no era. Qué interesante porque entrevisté a Andy García hace mucho tiempo. Es una película familiar, linda película, familiar. Nada de groserías, ni sangre, ni todo lo que se ve ahora, ¿no? Le hice la misma pregunta. Y me dice, Leo, yo no hago película para premios. Yo hago la película, proyecto que yo quiero hacer y ver terminado mi proyecto. Ahora, si lo reconocen por ahí, está bien, ¿no? A mí me parece que lo que usted dice es un objetivo muy sencillo, simple, honesto, porque uno no está esperando en premios ni nada. Está queriendo ver su proyecto, ¿no es cierto? Y, o sea, que aparte de haber ganado otros premios, ya ha ganado varios premios en diferentes países, también me supongo que eso le da más fuerza para seguir, ¿no? Sí, es verdad. En Francia, por ejemplo, hay un festival que nos invitó a estos laboratorios de escritura y ya lo que me gustaría es seguir escribiendo, ir a estos laboratorios y embarcarme en otro proyecto de escritura porque ya hace buen tiempo que he dejado de escribir por estar atendiendo los asuntos de esta película. Lógico. Creo que uno se cansa también de un proyecto y la verdad es que ya quiero deshacerme de este proyecto y entrar a otro proyecto, ¿no? Empezar a escribir otro guión, pues. Bueno, sería estupendo si todo sale como debe de salir a veces. Gana su película, le va a dar más prestigio, más reconocimiento para Perú, ¿no? Y, lógico, ahí vienen las ofertas de escritores, de, como le llaman, de gente que le gusta decir o escribir historias y hacer en película, ¿no? Me parece que sería una buena oportunidad. Estupendo, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos por ahí como cinco borradores, digamos, de sinopsis y tratamientos y hay que escoger, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en escoger qué historia queremos invertir nuestra vida y dinero y tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. ¿Hubo alguna clase de improvisación durante la filmación, ya sea con el actor o con partes de su guión? Sí, 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 ha habido en varias partes. Creo que era una historia, pues, de episodios, ¿no? Incluso podríamos editar de forma distinta esta historia, ¿no? Y no, no cambiaría mucho. Entonces, han habido días en donde, no, no, no toda la filmación ha sido así, pero en algunas escenas, pues, que sentíamos que no estaba funcionando, pues, hemos reescrito en el mismo set, ¿no? Ya seguimos y continuamos en la tarde, digamos, en la mañana una reescritura, continuamos en la tarde y cambiando hasta que funcionen mejor las cosas, ¿no? O probando con los actores también, pues, a veces los actores te dan algunos aportes, algunas líneas, entonces, tomar lo que sirva, ¿no? Claro, claro. Sí, siempre con la mente abierta y a veces hay escenas que se habían concebido completamente distintas y probando cosas, digamos, a veces arriesgadas. O podrían ser descabelladas para la mayoría del equipo, pero si uno siente que el instinto le dice, pues, que podría funcionar, hay que intentarlo, ¿no? Es como un día, este, me encuentro con este acordeonista que se ve un acordeonista en la película y estaba por el terminal de buses, ¿no? Y le digo, este, ¿quieres estar en una película? Porque pensé que podía servirme como personaje, ¿no? Y no me entendía porque hablaba francés, ¿no? Entonces, yo le hablaba en castellano, igual no hablaba inglés, yo hablo inglés más o menos, pero ni inglés ni castellano, digamos, no nos entendíamos. Entonces, con el Google Translator le digo, ¿quieres estar en la película? Y no lo dudó ni un segundo y me dice, sí, sí. Y se quedó todo el día, ¿no? Estuvimos intentando desde la mañana hasta la noche hasta que logramos una escena, ¿no? Y ya al día siguiente se fue. Entonces, cosas así, este, si uno cierra la mente, pues, se puede perder, ¿no? Claro. Cosas valiosas a veces. Algunas discrepancias de conducta con algunos actores, basado en la paciencia que tienen ellos que también tener, ¿no? Con el seguir el guión, por decir, alguna llamada de atención, por decir, en su parte. Sí, sí, sí. A veces, este, siempre hay actores porque quieren irse por otra línea, ¿no? Entonces, este, nos concentramos en el objetivo de la escena. Personalmente, no me importa mucho si cambian un poco las líneas, pero que el objetivo del escena se cumpla y que los personajes estén sintiendo lo que deben sentir, ¿no? Y se obtenga lo que se tenga que obtener en el rodaje. Porque, claro, a veces, este, sobre todo cuando uno trabaja con actores no profesionales, este, no se les puede exigir al 100% que te digan exactamente las líneas que uno quiere, ¿no? Y entonces, pero, más o menos, que se acerquen al 80%, 90%, si es posible, ¿no? Entonces, y hay muchas diferencias. Hay actores que tienen la mente muy fresca, muy brillante, y se aprenden de principio a fin, letra por letra. Y hay otros que no, ¿no? Entonces, ¿cómo empatar eso, no? Entonces, hay que ir ensayando, pues, este, hay que ir, este, viendo las posibilidades de ambos actores, o si son tres, cuatro, ¿no? El Isbán, no siendo actor profesional, por decir, en el proceso, ¿siguió todos esos pasos? Sí, 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 este, digamos, ha sido como, él, por supuesto, Jesús tiene mucho talento, ¿no? Pero a pesar de esto, pues, hemos tenido que repetir mucho, porque, digamos, necesitábamos que las escenas se sientan, ¿no? Y que parezcan reales, ¿no? Entonces, y más insertándolo en la realidad, pues, este, tenía que, tenía que ensayarse mucho, ¿no? Todos los movimientos y la, este, las escenas eran de una sola toma, la mayoría, ¿no? Más del 80% de escenas son de una sola toma. Entonces, al querer lograr estos planos secuencia, pues, este, era muy difícil hacer la orquestación con actores, no sé, extras y todo, ¿no? Y a veces, pues, hacíamos travelings de seguimiento con el actor, y más difíciles, ¿no? Y, y algunas, algunas escenas las hemos querido hacer en la calle, que han salido después de muchos intentos, ¿no? Entonces, este, bueno, solo así, ¿no? Trabajo duro. La experiencia que nos deja es que el talento y el compromiso son importantes, pero, lo más importante, pues, para un rodaje es el trabajo duro, ¿no? Y no, no, no claudicar, no rendirse nunca, ¿no? La, basado en lo que he visto, las sensibilidades de las personas son bien sensibles, disculpen la redundancia, pero ahí en la película se ve bastantes, no insultos duros, sino así, desprecios, para el isbán, que la gente, que flojo, que no trabajas, que esto, que lo otro, y él también se adapta, que él está buscando trabajo, él quiere ser, aunque sea, lavaplatos, lo que sea, y el resto, algunos no lo patean, pero lo desprecian. Claro. En el, siendo a veces el latino, digamos así, ¿no? Bien sensible a insultos, ¿Experimentó el isbán algo parecido o ya era entrenado también por las otras personas que debían de tratarlo así? A tal manera que la sensibilidad no cambie, ¿no? Porque no, ah, me ofendiste o que no me hables así, por decir. Claro, en realidad, este, en la película no existe un antagónico que, deliberado, ¿no? Es decir, nadie quiere hacerle daño. Bueno, no se entiende así, pero este, no hay nadie que quiera hacerle daño, ¿no? Simplemente estas personas con las que interactúa están viviendo sus vidas y por esa inercia de hacer sus cosas, digamos, alguien está pues trabajando en algo, casi como que una mosca está molestando y le dice, así, ¿no? Una cosa así, nada más, sin querer hacerle daño, pero, este, lo hacen tambalear al personaje porque todos tenemos nuestra individualidad, entonces, como somos muy individualistas, pues, los seres humanos podemos hacerle daño a alguien sin querer hacerlo, ¿no? Y entonces, eso es lo de particular que tiene esta película, es decir, no no hay, pues, este, unas fuerzas antagónicas que están muy, digamos, elaboradas y quieren hacerle algo, no existe nada de eso, ¿no? Es más como la vida real, ¿no? Como que cada uno vivimos nuestras vidas y a veces nos hacen tambalear otras personas sin querer hacerlo, ¿no? Pero se nota en el isbán, por ejemplo, no le afecta, ¿no? Dice, ¿por qué me insultas? O, tranquilo, los insultos, digamos insultos, aunque son momentos en que uno habla, ¿no? Le dice, por ejemplo, hay alguien que le dice, no, tú eres un flojo, ¿qué estás haciendo? Y él tranquilo, ¿no? Modesto. Y eso es algo, perdón, eso es algo admirable porque, al menos de que sea, ya ha entrenado a que no reaccione de, ¿qué pasó, no? Pero se nota bastante eso, a mí me imagino, entonces, que él al final desarrolló un sistema actoral ya profesional, por decir, ¿no? En ese lado, ¿no? Fue adquiriendo técnica, digamos. Sí, sí, sí. Por supuesto, sumado el talento y la técnica. Y entonces, el personaje estaba creado así, ¿no? De ser alguien que, pues, ha tenido cierta educación, pues, algunas habilidades, no solo intelectuales, sino tiene habilidades manuales del personaje. Y entonces, aprendió en su vida, pues, a esquivar, ¿no? Los ataques o las indiferencias, pues, esquivarlas, que es lo mejor. Es decir, aprendió este personaje a que todo eso, este, no le va a servir reaccionar, ¿no? Es decir, el ser reactivo probablemente va a terminar mal, ¿no? Y va a ser una pérdida de tiempo, dinero, de todo, ¿no? Entonces, aprender a esquivar también, como es la vida, ¿no? Aprendemos de que, digamos, cuando alguien quiere, o no nos quiere facilitar las cosas, pues, perdemos tiempo gritándole, Sí, sí, sí. Esquivar y seguir la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el personaje, ¿no? Sigue con su vida y sigue pensando en lo que tiene que hacer. Veo o he escuchado, de acuerdo a lo que usted está hablando, ¿usted admira bastante la ideología francesa, ¿no? Rusia y todo, y americanos en Hollywood, entre todo ese, entre todo ese inmenso, gustar, por decir, ¿admira usted algún director? Bueno, en realidad me gusta todo el cine, ¿no? Pero si hablamos del cine americano, claro, admiro mucho el trabajo que se hizo antes, pues, Ernest Lubitsch, Billy Wilder, Frank Capra, Orson Welles, John Cassavetes, ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Los admiro mucho. Y los europeos, claro, Rivet, o Truffaut, o Goddard, o Luis Malet, que ha trabajado en Estados Unidos también. Sí, sí. O el cine iraní, el cine ruso, pues, el cine japonés. Todo cine, ¿no? El neorealismo italiano, ¿no? No se puede dejar de, creo que, si uno quiere hacer cine social, pues, este, no sé, debería dejar de ver lo que hicieron en la escuela del neorealismo italiano. ¿Qué actor admira usted? Bueno, son muchos. Robert Duvall, por ejemplo, se me venía a la mente. Ese tipo ha estado por días, décadas. Robert De Niro. Increíble su trabajo. ¿Y de los modernos? Ya de las nuevas generaciones, pues, de aquí, DiCaprio. Sí, 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 se me viene solamente. Qué buen actor, ¿eh? ¿Qué piensa acerca del cine peruano en general, a la actualidad? El cine peruano está evolucionando a pasos grandes, ¿no? Es decir, las primeras películas que empezaron a salir internacionalmente, pues, empieza con Robles Godoy, Armando Robles Godoy. Y después, este, Pancho Lombardi, ¿no? Sí, películas también que se han expuesto internacionalmente con mucho reconocimiento. Y después, bueno, hay nuevas generaciones, ¿no? Que vienen, pues, con José Méndez, Héctor Galvez, Claudia Llosa. También, sí, sí, sí. Todos estos nuevos directores que han ido saliendo. Gracias a que, como decía antes, estas ayudas del Estado son súper importantes para no sólo vender el arte cinematográfico peruano, sino el arte en general, ¿no? La música está empezando a recibir también este apoyo. El teatro también, hace dos años más que empezaron dándole dinero que dará sus frutos pronto, ¿no? O sea que, lógico, lo económico influye bastante para terminar un proyecto, ¿no? Y hacer también. Exactamente. Más que todo la generación joven, ¿no? Sí, sí, porque son los que, bueno, son el futuro, ¿no? Digamos, no hablando de cliché, sino son el futuro real, pues, de cualquier país, ¿no? Entonces, hay que apoyar a la juventud y a todo el que quiera hacer arte, ¿no? Si nos comparamos un poco con Francia, Siempre me acuerdo que estuve ahí hace poco, entonces, nosotros tenemos el Ministerio de Cultura diez años nada más. Los franceses apoyan a sus artistas, con dinero, hace 150 años. Formalmente, ¿no? Siglos atrás ya habían familias de mecenas que apoyaban a los artistas. Pero formalmente como 150 años, imagínese, si en 10 años hemos progresado, en 20, 30 años va a ser un monstruo incontrolable, ¿no? Una, digamos, una bola de producción cultural incontrolable, ¿no? Digamos, y por supuesto todo esto es positivo para el país. ¿Tiene algún proyecto para el próximo año o años que se viene? Sí, tengo proyectos como cinco proyectos que para una próxima película pues todavía no me he decidido cuál, entonces hay que pensarlo bien, pensarlo dos veces porque podría ser que nos demoremos otros 10 años, 11 años, ojalá que no sea tanto, o sea, me gustaría que culminara un proyecto en dos o tres años, bueno, entonces, pero ya tenemos que decidirnos este 2022 para continuar con un siguiente proyecto. Que los personales no se vayan a morir, ¿no? Claro. Mucho tiempo. Claro. ¿Le ha afectado a sus proyectos anteriores el COVID? Sí, porque la película se tenía que estrenar el 2020, principios del 2020, ya se debe estrenar, ¿no? Hace más de un año y hemos retrasado, venido retrasando, eso se ha visto en todo el mundo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, todas las películas peruanas retrasadas se han estrenado desde septiembre a diciembre. En cuatro meses todo lo que se tenía que estrenar en dos años se lo ha acumulado y se lo ha metido así a la fuerza en estos últimos cuatro meses y entonces se ha displazado mucho el público, entonces ya quedan solo unos cuantos pelagatos, como se dice, para cada película, no en público, entonces eso ha repercutido mucho. De otra manera habríamos tenido más público, me imagino, para todas estas películas. Precaución más que todo en todo. Pero los proyectos que tiene a largo plazo los próximos que se vienen, ¿no? y es fácil y es fácil ahora con la ayuda del Estado económicamente, ¿le es fácil a usted conseguir auspiciadores que digan sí, Henry, te podemos ayudar en esto? Ya hay credibilidad que Manco Capac ha triunfado porque para ser nominado ya es un triunfo, entonces, ¿cree que eso puede ser más o menos una base, una buena base? Bueno, sí, están empezando a aparecer ofertas de coproducción, pues, ya tenemos una coproducción donde voy a hacerla de productor, es una coproducción con España, después otra producción dentro del Perú, bueno, a partir de estas puertas que se empiezan a abrir, empiezan a haber algunas ofertas, y de hecho, sí, el reconocimiento, bueno, esperamos sirva para eso, que podamos tener más oportunidades de hacer películas, pero antes de esto, pues, sí era muy difícil, ¿no?, conseguir auspiciadores, en Lima, pues, hay gente más interesada, con la mente más abierta que podría ayudar a las películas, y lo hacen, con otras películas probanas, sí hay auspiciadores en Lima, en Puno es muy difícil, siendo una ciudad muy pequeñita, pues, hay empresas pequeñas que así quisieran apoyarnos, pues, no hay el dinero, ¿no?, suficiente, y entonces, pero tampoco hay la conciencia de que la cultura es la cara de un país, ¿no?, se lo administra, ¿Habla usted quechua? Un poco, sí, entiendo más de lo que hablo, interesante, por haber vivido en Puno, ¿no?, lógico, porque mi mamá habla, habla y escribe a la perfección, entonces, con ella, este, hemos aprendido un poco, pero no de niño, ¿no?, de niño no he aprendido, sino ya de adulto, es como nosotros, la mayoría, los abuelos o los padres, los abuelos hablan, o habrían hablado, pero a veces los padres hablan poquito, y nuestra generación, la mía, ya está lejos, pues, y en fin, bueno, están tratando de resucitar, la que he hecho, esperemos que pase, ¿no?, ¿qué es lo que usted quisiera decir al pueblo terroano o a la audiencia que nos sigue de toda su experiencia que ha pasado en esta película? Más que todo, el objetivo. Claro, bueno, nos gustaría invitar al público, ¿no?, a que vaya a ver la película Las Alas, este, es una experiencia distinta, porque la película se, se concibió, este, con pequeños retos, ¿no?, primero quisimos hacer una, una historia que prescinda de todo sensacionalismo, ¿no?, es decir, de, a la hora de plantear el conflicto en la historia queríamos sacarle los extremos que siempre se utilizan, no digo que esté mal, ¿no?, pero era un reto personal que queríamos probarnos a nosotros mismos que si le sacamos, este, estos conflictos extremos que siempre se utilizan en el cine, pues si éramos capaces de poder entretener una audiencia, ¿no?, lo cual es, este, un reto bastante grande, ¿no?, entonces usted sabe que generalmente, pues cuando uno plantea, o guionistas plantean un conflicto, alguien muere o alguien se enamora o pasa un accidente o algo grave sucede, entonces, de esa manera es fácil capturar al público por el cuello, ¿no?, sin embargo, si le quita todo eso, ¿cómo entretiene?, es ser el reto, ¿no?, artísticamente, pues por eso no nos interesaba cómo iba a terminar, el arte, pues es para, también para innovar, para arriesgarse, ¿no?, y el arte creo personalmente que a través de estos riesgos es porque va evolucionando de alguna manera, ¿no?, entonces, como se concibió así, este, lo menciono para tener en cuenta pues en, digamos, no es una historia clásica, ¿no?, en donde se trata de capturar al público de cualquier manera o, digamos, casi obligarlo a tenerlo así del cuello y que nos tome atención, ¿no?, sino es una película más contemplativa, ¿no? Lo que dices está perfecto porque las películas ahora, si no tienen violencia, si no tienen sexualidad extrema, no son taquilla, en su película y otras que he visto, latinoamericanas, no hay mucho de eso, las buenas películas, pero a veces el productor o el director tiene que tiene que marquetearlo de tal manera para que sea aceptado, ¿no?, pero aquí viene lo que, si usted ha hecho su trabajo estupendo, final, ese es el proyecto. Exactamente, bueno, tenemos la satisfacción de, con esta historia, plantearle, plantearle al menos al público algunas preguntas, ¿no?, como decir, estamos educados para no ayudar a la gente, por ejemplo, eso plantea la película, cómo uno podría salir de la pobreza, cómo podríamos superar algunas barreras de indiferencia que se nos presenta a cada día de nuestras vidas en todo el mundo, en cualquier ciudad, cualquier ciudad donde estamos sin dinero se vuelve hostil, ¿no?, en cualquier parte del mundo, entonces, cómo afrontar eso, ¿no?, por qué nos tratamos con indiferencia a los seres humanos, es otra cuestión que plantea también la película, ¿no?, planteamos preguntas y planteamos pequeñas historias sugeridas y el público es el que pues tiene que completar como mejor le parezca, ¿no?, completar a veces un tercer acto o un cuarto acto, este, completar la historia, ¿no?, entonces, es decir, no pretendemos pues darlo todo mascadito, como se dice en el Perú, como ya, como para explicar, ¿no?, digamos, todo explicado y entonces el público ya no piensa en nada, ¿no?, entonces... Bueno, mejor puede Powerful Chief, Powerful Chief o Manco Gapag número dos puede venir también, ¿no?, claro, o tres. Si se sugiere algo, si algo no llega a entenderse o algo parece que, este, alguna historia queda suelta por ahí es porque el público tiene que completar, ¿no?, el público completa lo que falta y, digamos, hacerle pensar un poco, ¿no?, eso es lo que trata de, no solo hacer reflexionar, sino hacerle pensar un poco sobre nuestra cotidianeidad, sobre nuestra situación económica y social en todo el mundo, ¿no? O sea que el suspenso, el suspenso que se quede para la próxima. Claro. Mi estimado Henry, ha sido un placer entrevistarlo y gracias por su tiempo, le deseo lo mejor para un paisano y si todo va bien, no se duermen. Los que critican las películas, voy a muchos screenings, ¿ah?, y los que tienen 70, 80 años, la mayoría que veo está durmiendo. Si es que no se duermen y votan por una película internacional que representa al Perú, sería estupendo. Claro. Si eso sucede, nos vemos el 27 de marzo en alguna fiesta para darnos un abrazo. Exactamente. Gracias, mi querido Henry. Muchas gracias por la visita. Ladies and gentlemen, señores y señoras, con esto damos por terminado a nuestra entrevista con el productor, director y escritor de la película Manco Capa. Qué alegría tener a un compatriota cinematógrafo que me ha dado esa oportunidad. Gracias y hasta pronto. Chao.